Entrenar cuadriceps un día y el otro día entrenar femorales para máximos resultados De eso hablaremos el día de hoy, arranquemos Continuando con la serie de videos, pregunta trainer Langel-m nos consulta ¿Qué tan cierto es que debes entrenar cuadriceps un día y femorales otro día? Entonces vamos a hablar de un punto importantísimo Muy buena pregunta por cierto, muchas veces me han hecho esa Pero aquí, que en este video les voy a responder Ahora, para entrenar los cuadriceps, ok, toda esta zona Nosotros tenemos que cumplir este movimiento, ¿cierto? Es decir, todo ejercicio en el cual nosotros realicemos esta extensión de rodilla Vamos a estimular toda esta zona delantera En cambio, si nosotros queremos estimular nuestros isquios, los femorales Necesitamos realizar lo contrario, iniciar así y flexionar ¿Te das cuenta cómo se contrae? Ya, acá está elongado y acá está, pa, contraído Pero también, para estimular esta zona, es necesario que nosotros realicemos una extensión de cadera Es decir, un movimiento que inicia así la cadera flexionada Y eso es Entonces, vamos a decir que es casi imposible aislar completamente esos dos movimientos A no ser que tú, en tu día de cuadriceps, hagas solamente máquina de extensiones de piernas, ¿cierto? O con una liga de resistencia y te sientes y hagas este movimiento Y para femorales, en el otro día, solamente haces esos ejercicios de curl, ¿cierto? En el cual tú estás así y haces el movimiento, nada más haces Pero la mayoría de personas, cuando entrenan piernas, todos, cuando entrenamos piernas Hacemos un sinfín de ejercicios compuestos que involucran ciertos movimientos Por ejemplo, en el caso de la sentadilla Supuestamente, ¿para cuál es el que queremos hacerlo? Y queremos tener una máxima, mira, extensión de rodilla Nosotros, ¿qué pasa con la cadera? Está flexionada Y para esto extenderse, también la cadera va a existir una extensión Esto es, de cadera Por lo cual, ¿qué va a intervenir? Los isquios también Entonces, al momento de hacer, por ejemplo, la prensa Al momento de hacer estancadas Por más que nosotros mantengamos el tronco lo más recto posible ¿Ok? Igual va a existir una flexión de cadera Y va a existir una extensión de cadera No solamente esto que es para cuádriceps, sino también este movimiento Lo cual va a hacer que también se vean influenciados los isquios Entonces, en resumen, no se puede aislar completamente la parte delantera de la parte trasera Se trabaja en ambos Ahora, obviamente hay ejercicios que benefician más los cuádriceps versus los isquios Igual hay ejercicios que benefician más los isquios versus los cuádriceps ¿Ok? Y eso lo puedes estructurar de tal forma Pero siempre existe uno que otro estímulo ¿Ok? Si, digamos, tienes dos días de pierna Y tienes un entrenamiento en el cual se priorice lo que son los cuádriceps Igual va a haber un estímulo en los isquios Y si el otro día haces ejercicios de isquios Como son las extensiones de cadera También haces los cur También en unos cuantos van a intervenir los ejercicios de cuádriceps Entonces, no te estés rompiendo la cabeza para separarlos No, más bien velo como algo positivo Ya que podrás entrenar cuádriceps, isquios, bueno y glúteos también obviamente En un día Y el siguiente es durante esa misma semana vas a volver a entrenarlos Es decir, dos estímulos O quizás tres Depende de la urgencia que necesites en sacar piernas Entonces, es excelente En cambio, si existiera la posibilidad de que solo entrenes cuádriceps un día Y entrenes full isquios otro día Y luego recién en la siguiente semana volver a hacer esa rutina Eso quiere decir que cuádriceps recibiría estímulo una vez a la semana Isquios recibiría estímulo una vez a la semana Versus lo otro que son dos veces a la semana Más frecuente de entrenamiento va a ser mucho mejor para acelerar tus resultados Entonces, espero que les haya gustado este video Esta información, ya saben, siempre estén dejando sus comentarios Sus dudas, inquietudes, estamos revisando Para sacar nuevas ideas para próximos videos Soy Antonio Montalbán, este es Trainer Nos vemos en el siguiente video, gente Chao, cuídense